¿Qué es lo que vamos a estar planteando en la reunión del próximo viernes con el Ministro de Educación? ¿Qué es lo que vamos a estar planteando en la reunión del próximo viernes con el Ministro de Educación? Y vamos a plantear nuestra gran preocupación por lo que significó la manera en que se llevó adelante el saneamiento salarial de este último mes con los códigos que producto de la ley de financiamiento educativo eran aportados por la provincia y que implicaron una importante verma salarial para prácticamente la mayoría del sector docente. Nosotros fijamos muy claramente nuestra posición al respecto, nosotros entendemos que el Estado Provincial no tiene que pagar asignaciones no bonificables y no regenerativas, que estas cifras debían pasar al básico de cada uno de los presentes o a modificar el valor del punto índice, pero que esto se tenía que dar sin verma salarial. No tan solo ha ocultuido esto, sino que además tuvo un importante impacto en el salario del trabajador de la educación. Otro de los temas que vamos a presentar tiene que ver con condiciones laborales, en el caso del nivel medio, la concentración de la carga horaria, las condiciones laborales, creaciones de nuevos cargos, la construcción de nuevos edificios escolares o en la medida de lo posible la refacción y ampliación de los ya existentes, ya que tenemos muchísimos cursos y secciones en el caso de escuela primaria con superpoblación de alumnos. Así que bueno, vamos a comenzar con estos temas básicamente la cosa de negociaciones y bueno, confiando en que podamos llegar a un buen término y que podamos iniciar normalmente el ciclo de Pivo 2011 en la provincia de Lucham. ¿Manejan algún tipo de piso salarial de base? No, estamos esperando la propuesta, queremos saber cuál es la masa salarial que va a estar destinada al incremento de los sueldos del sector y bueno, nuestras pretensiones están rondando alrededor del 30%. ¿Y en lo que hace al nomenclador van a pedir algún tipo de mejora? Bueno, este año nosotros teníamos como expectativa que el maestro de grado de jornada simple llegue a un piso de por lo menos 21 horas cátedra para terminar el año próximo, 2012, y llegar a las 24 que habían sido establecidas por ley. Porque estamos un poco lejos todavía de esa cantidad de horas, pero no perdemos la esperanza de que se den las condiciones para poder concretarlos. Insistimos con esto, las condiciones económicas tanto a nivel nacional como provincial son muy diferentes a las del año pasado, tenemos récord de recaudación, así que vemos que hay condiciones óptimas para discutir tanto salario como condiciones laborales. En condiciones laborales respecto a la creación de cargos, ¿en qué área serían? Prácticamente en todo el sistema educativo, desde designar personales, los comedores escolares, ya que la inmensa mayoría de ellos tenemos padres que prácticamente colaboran con la escuela en función de su buena voluntad y su buena predisposición, pero ni siquiera están contratados. Tenemos auxiliares docentes en el nivel secundario, comenzar a implementar la creación de cargos de auxiliares también en algunas escuelas primarias y crear la cantidad de cargos necesarios en función de la proporción, la adecuada relación que tiene que haber entre cantidad de alumnos y docentes en cada curso o sección.